Lala Me enamoré, me ilusioné de una mujer que no era fiel Era bandolera, yo no escuchaba consejos, peleaba con mis amigos Intentaban decirme que no era buena Oye, yo no escuchaba consejos, peleaba con mis amigos Intentaban decirme que no era buena Pero un día me di cuenta que esa mujer no era fiel Pero un día me di cuenta que esa mujer no era fiel Lo que decían mis amigos era verdad Es que yo no vuelvo a querer Yo no me vuelvo a enloquecer por una mujer No, 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 yo no vuelvo a querer Yo que creí que era buena Y resultó Lucifer esa mujer No, 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 yo no vuelvo a querer Después que fui bueno contigo Ahora me echas al olvido, tú ves No, 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 yo no vuelvo a querer Y yo que tanto la quería Y la boba de mí se reía No, 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 yo no vuelvo a querer No, no, no vuelvo a querer No, no, no vuelvo a querer Desde que yo no vuelvo a querer Yo no me vuelvo a entremecer por una mujer No, 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 yo no vuelvo a querer Amores como tú hay por millones Contigo tuve muchas decepciones No, 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 yo no vuelvo a querer Yo sé que tú eres una bandolera Tú eres una pendenciera, mamá No, 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 yo no vuelvo a querer Después que fui bueno contigo Ahora me echas al olvido, tú ves No, 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 yo no vuelvo a querer Y yo que tanto la quería Y la boba de mí se reía Sígueme, 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 sígueme No, 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 yo no vuelvo a querer Yo no vuelvo a querer Yo no me vuelvo a entremecer por una mujer No, 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 yo no vuelvo a querer Yo que creí que su amor era sincero Y me engañaba hasta con el lechero No, 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 yo no vuelvo a querer Y yo que tanto la quería Y la boba de mí se reía No, 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 yo no vuelvo a querer No, 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 yo no vuelvo a querer No, 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 yo no vuelvo a querer